La vocera del gobierno, Rosario Murillo, dijo que las vacunas contra el COVID-19 llegarán este miércoles a Corn Island y a Bluefields, además que continúan vacunando en algunos centros hospitalarios de Managua. En la casa materna, Esperanza y Vida, lindo nombre. En Bluefield, en el Centro de Atención Psicosocial. En Bluefield, en el Centro de Salud Juan Manuel Morales. También en el puesto de salud en el Bluff y en el puesto de salud Ramaquí, en Bluefield. En Laguna de Perla, Centro de Salud Perla María Norori. En Cucra Hill, Centro de Salud Milton Rocha. Centro de Salud en el Tortuguero, Miguel Ángel Plaza Ola. Y desembocadura de Río Grande, lugar, Centro de Salud Mildred Gómez. Todo esto el día de mañana. El gobierno asegura que han logrado contener la pandemia, ya que detener es imposible, pero además llaman a mantener las medidas de prevención. Protegernos con las vacunas, inmunizar, participar de los programas de inmunización. No tengo las cifras el día de hoy de la vacunación que avanza ya. Ayer teníamos mucho más del 50% la vacunación contra la influenza para adultos mayores. Pero hemos logrado cubrir milagrosamente, digo yo porque es un milagro tener ese programa de salud familiar y comunitario que esté en todas partes. Cubrir una buena parte o casi todo nuestro territorio paso a paso, así como vamos, paso a paso. Pero lo más importante es que estamos pendientes de resguardarnos, que estamos cuidándonos, que somos responsables, que estamos, porque hemos aprendido a cuidarnos, aplicando las medidas, las medidas, las indicaciones del Ministerio de Salud para avanzar, avanzar que todos los días, medir los casos, los contagios y saber que gracias a Dios hemos logrado contener, estamos logrando contener, todos los días lo decimos, pero ¿por qué? Porque por un lado hay vacunación, por otro lado hay cuido, hay llamados permanentes, todas las medidas que se toman para poder contener, no decimos que hemos logrado detener, no. Detener es imposible en estos tiempos del mundo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.